Ay si, tu Ayadón, Feliz Vázquez Con mi ilusión, Castillo se levanté Lo vi caer, perdí la fe Me desengañé, porque en el mundo Nunca tanta falsa imaginé Yo que en el creí, y que siempre fui Con mi corazón, en bandolera Crecí después, veinte años yo cumplí Ya un hombre cruel, decir no ir Lucha por el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió, que ya no iba yo Con mi corazón, en bandolera Sentimiento Y que desiertos, canalla, me debo apartar Que una sombría muralla, tendré que salvar Y la salvaré, con tu inmenso amor Que me reconcilia, con el mundo Siempre soñé, tu rostro juvenil Y tu reír, casi infantil En los que forjaba el universo Donde mis castillos, donde mis castillos Levanté, porque te encontré Volver a vivir, con mi corazón en bandolera Ah, 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 ah Ah, ah Tu vayas con Música